Cuando yo quiero fumar con amor, la jaló por ramo, ustedes fuman pileta, ya que somos más bacanos, nos fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. Nos fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. Nos fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. Pásame esta baila compa y que quiero matarla, si ella fuera una mujer yo diera todo por violarla. Me siento en la nube con esto sin tener ala, esto la anota, me la sube y va cuando quiero enrolarla. Pateo la maria juana, todos los días coro con pana, tarde, madruga y mañana, días, meses y semana. Lo hago en bloque calentón porque yo no pateo con rana y cuando el punto no está abierto leo, me abre la ventana. No fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. No fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. Pam para pam 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 Y cuando no hay pa' compre el feeling enrolo en papel, me acota. Un día le eches a chi pa' que me suba malas notas. Y desde que yo lo prendí, esa vaina me dio la gota. Qué mierda que tú estás hablando, di que que patean gramos. Cuando yo quiero fumar, congamos la halo por ramo. Ustedes fuman miletas y aquí somos más bacanos. No fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. No fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. No fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. No fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. No fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. No fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. No fumamos la hierba, la chicha, la pipa y la mano. Leo RD y Gerard la melodía. Los malditos productores que están al día. Yo soy el psicocario I'm on music I'm Mauri Figuereo DJ Comando DJ Piki Flow DJ Yo Homie Blim Family Music Triple L Promotion Ya no hay que decir Mana